Copeagri RL dio a conocer el nuevo producto llamado foliar el sembrador, el cual es natural. Su exclusiva formulación permite a los nutrientes ingresar rápidamente a través de las hojas, asegurando su facilidad en la absorción y alta compatibilidad con la mayoría de agroquímicos. Esto arranca hace tres años en nuestro proyecto de investigación. La cooperativa La Ceniza tiene una finca de 17 hectáreas, en las cuales tenemos más de 60 variedades en investigación y escogimos uno de esos lotes y comenzamos a aplicar este producto. Y lo primero que hicimos fue, tengamos en cuenta que lo que vamos a desarrollar sea replicable por un productor, que no generemos tecnología que después no sea accesible a un productor, que sea algo realmente fácil de aplicar, que sea a un costo competitivo y que al final obtengamos resultados que nos ayuden a ser sostenible la actividad. Entonces tomamos una hectárea y le hicimos una aplicación donde, como bien lo apuntaba Víctor Hugo, el foliar el sembrador es un complemento. Estamos trabajando en otros cultivos, quería apuntar eso. Hoy tenemos un gran desarrollo de todo lo que tiene que ver con la ganadería. Hoy, ayer o hoy, empezamos ya de manera muy informal a la aplicación en pastos. Estamos haciendo ya un estudio muy concreto. Cuando Juan Carlos preguntaba sobre indicadores concretos y Rodando decía el 20% en cacao, eso significa que pasamos de 20 frutos en promedio por planta a 24 frutos por planta. La lechuga, en los mismos días, tuvimos un aumento del 20% en el peso de este producto. Es decir, entonces, sí hemos encontrado unos indicadores extraordinarios. Es recomendado para cultivos como el café, caña, frijol, hortalizas, ornamentales, frutales y otros. Los resultados que hemos obtenido también en aplicaciones foliares y en drench son significativos. Lo hemos aplicado en frijol, lo hemos aplicado en lechuga, lo hemos aplicado en cacao, lo estamos aplicando en hortalizas y definitivamente los resultados que obtuvimos en café en ese primer ensayo hoy se han ido replicando porque el contenido nutricional que aporta el producto es muy beneficioso para la planta. Su venta arrancó hoy en el almacén de suministros tanto en Daniel Flores como en San Isidro de El General. Además, pueden realizar la solicitud por medio de Copeagri Beneficio. Ahí tenemos dos vías para pedirlo. Una, pues, por la vía digital que ya hoy está disponible para todos los productores y productoras. Es decir, aquella historia, la fórmula de papel, digamos que ya no es necesario, pero quien todavía quiera hacerlo de esa manera lo puede solicitar bajo esa modalidad. Ahí vamos a tener un precio extraordinario, yo diría ultra especial, de, digamos, de introducción para el asociado que lo haga por esa vía, 3.600 colones. Pero eso es, estamos entendiendo que es para que todos podamos utilizarlo por primera vez, lo tengamos en nuestros cafetales, en nuestros cañales o en nuestros cultivos, porque les adelanto, ya estamos trabajando para que también en las casas podamos disponerlo para la atención de las plantas en las casas, ¿verdad? Estamos trabajando en esa ruta y en el almacén de suministros con el 1% estaría a 4.800 colones. Ese es el precio que vamos a tener de introducción para el público general en nuestros negocios. La línea El Sembrador cuenta con una gama de productos y es el caso de este fertilizante foliar El Sembrador. Está formulado especialmente para el desarrollo de cultivos, que permite una alta productividad y un alto rendimiento.